Vamos a lavar al señor hoy Entraré a tu presencia, Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo me exaltaré Tu santo nombre aboraré Te daré toda la gloria Me libraste del temor Fui creado en tu justicia Tu santo nombre aboraré Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre se ha exaltado Todas las mujeres van a cantar al señor Entraré a tu presencia, Dios Con sacrificio de alabanza Con mi canto yo me exaltaré Tu santo nombre aboraré Todos juntos Te daré toda la gloria Me libraste del temor Fui creado en tu justicia Tu santo nombre aboraré Exáltale, su nombre se ha exaltado 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 Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre se ha exaltado Exáltale, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre se ha exaltado 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 CC por Antarctica Films Argentina